El camino se desaparece, el sentido es mía, todo es que podré ser Sin ti yo lo vivo, sin ti no se vive, mi historia es del amor Sin ti mi problema, se queda sin eso, sin ti mi ilumina, la estrella es mi universo Y si no me sale, no me siento que es un favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido, que es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Y el dolor, quiere que cura este amor Hago este llamado para que en tu vuelvas Tu nombre que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido